Hola amigos, les saluda Jairo Orozco. Quiero hacerle énfasis con relación al tema de los taxes. He visto que muchas personas me están escribiendo que Amazon les está rebotando la solicitud o el reclamo para el reembolso de los taxes o los impuestos. Y esto está ocurriendo por una razón, y es que no están enviando todos los soportes que Amazon exigen. Recuerden que hice una guía que está muy bien detallada. Por favor, lo único que tienen que hacer es leer con calma y seguir paso a paso las indicaciones que allí he escrito. Recuerden que Amazon necesita, es obligatorio, que ustedes les den evidencia de que esa mercancía que ustedes compraron va a ser exportada afuera de los Estados Unidos. Es decir, necesitan el soporte de la compañía de Curil o Casillero Internacional que ustedes están utilizando. Una evidencia que les demuestre a ellos que la mercancía va a ser exportada. Entonces, ¿qué sucede? Muchos están sencillamente haciendo la carta, están anexando los tracking de los envíos de Amazon y no están colocando el soporte de exportación. Entonces, Amazon sin ese soporte no va a hacerle la devolución de los impuestos a ustedes. Porque Amazon está en la obligación de demostrarle al estado de la Florida que ustedes califican para una excepción de impuestos. Y la manera de demostrarlo es anexándole el soporte del Curil que está demostrando que ustedes van a exportar esa mercancía. Si sucede que no tienen una captura de pantalla o no tienen un correo, no tienen un soporte, ustedes tienen que ponerse en contacto con el Curil Internacional que están utilizando y exigirles que les den esa información. Díganle que ustedes están haciendo una solicitud de reembolso de impuestos o de taxes a Amazon y Amazon se les está exigiendo a ustedes. Si el Curil no les responde o no les da esa información, mi recomendación, señores, es que vayan buscando una empresa bien seria que les dé a ustedes sus documentos. Ellos están en obligación de darles a ustedes esa evidencia.